así que está la máquina mía tenemos estoy ahí desarmado aquí tenemos el pillón del pateo rebajado esto lo enseñó a la vez tenemos de arriba en el vídeo de hoy te voy a mostrar a mí susuke x100 desarmada muchas personas me dicen yo no consigo ya de super racing que no se encuentra de batros y guayar que no esté pero ahora les voy a mostrar mi motor tiene su niña original y todos los trucos que tiene aproveche que le va a ser algo más al motor y se le grabó un pequeño vídeo y entonces espero que disfruten hablamos la próxima y ya no me voy a pedir tanto como estaba perdido de un buen lado y dejen los comentarios así que está la máquina mía tenemos estoy ahí desarmado aquí tenemos el pillón del pateo rebajado esto es lo señaló la vez tenemos de arriba su roberi montado mera opinión de tener eso no está rebajado esto no voy a bajar no solamente este este y el cigüeñal original que voy a originar con su vida original solamente brillado no hay perforación nada de la transmisión la culata si la tenemos cero aquí porque yo replané el cilindro lo replané mucho y para que se metiera aquí este piñón que va a decir bueno contado está chapeado 6 milímetros este compañero de ese de la caja de cloche de cloche está chapeado aquí tiene 5 milímetros llevado y así sucesivamente está la máquina mía pero el pistón lo tenemos 15 tandas también y son 15 tandas tiene un tiempo ya con ese pitón vamos a hacer mismo como quiera porque después vamos a final o vamos a cambiar pero red y red y está fondeado si está bien fondeado pero así no 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 los rompen ellos ya y el centro del clóche lo tenemos aquí así que está hecho el motor y mía así que está está hecho el motor y mía así que guiña de tanto y y y y y